John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, ex jefe de sicarios del abatido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, murió en un hospital de Bogotá debido a un cáncer de estómago, informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC. Las autoridades informaron que Popeye estaba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre de 2019 y su fallecimiento se produjo en el Instituto Nacional Cancerológico. El asesino padecía la enfermedad en fase terminal y tenía metástasis en los pulmones, hígado y otros órganos. En los últimos años, Popeye se dedicó a hacer videos en YouTube con un canal llamado Popeye Arrepentido, en los que contaba su historia al lado de Escobar. El sicario reconoció que asesinó directamente a por lo menos 300 personas y que como jefe de sicarios del cartel de Medellín participó en unos 3.000 homicidios en las décadas de 1980 y 1990. Velázquez estuvo en la cárcel por más de 23 años hasta su liberación en agosto de 2014. Sin embargo, fue capturado de nuevo el 25 de mayo de 2018, acusado de concierto para delinquir y extorsión.